La Comisión Mixta Paritaria Gobierno Junta de Andalucía, presidida por el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha acordado hoy el traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital Básico de la Defensa San Carlos. De hecho, de una parte, se traspasa a la Comunidad Autónoma de Andalucía el personal funcionario, ocho trabajadores, y el personal estatutario y laboral, 301 trabajadores. Dicho personal pasará a depender de la Comunidad Autónoma en los términos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía. El Ministerio de Defensa notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación administrativa tan pronto el Gobierno apruebe este acuerdo por real decreto. De conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía Andaluz, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, Estado-Comunidad Autónoma, con carácter previo a la adopción de este acuerdo de traspaso de medios personales, ha adoptado el acuerdo de valoración del mismo. La valoración provisional que corresponde al coste efectivo anual de los medios personales que se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía llega a los 9.858.000 euros, valoración que será objeto de revisión en los términos que establece el sistema de financiación autonómico vigente. Ambas Administraciones también han acordado hoy realizar las operaciones patrimoniales necesarias para la cesión gratuita a la Comunidad Autónoma de Andalucía para su dedicación a servicios sanitarios por el Servicio Andaluz de Salud de la propiedad del inmueble que alberga el Hospital General San Carlos, sus instalaciones y equipamiento, así como el inmueble que ubica la Cámara Hiperbárica de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Para la cesión de la titularidad de los inmuebles, el mismo día en que surte los efectos del traspaso de personal, se entregará por lo tanto al edificio la Junta de Andalucía y se inician los trámites para proceder a la cesión gratuita de su titularidad a favor de ésta. El traspaso de los medios personales, objeto del presente acuerdo, tendrá efectividad a partir del 1 de octubre. Con el traspaso efectivo del Hospital San Carlos llegan las primeras manifestaciones. Para el alcalde de San Fernando, un día especial e histórico para la ciudad, de reivindicación de los isleños durante tiempo y que permite que ahora se cuente con este centro sanitario, por el que habrá que seguir vigilantes sobre todos los servicios que preste en su futuro. Yo creo que hoy es un día de fiesta para San Fernando, yo creo que aunque sea algo típico, tópico, hoy es un día que es histórico para San Fernando, una reivindicación de todos los isleños que era tener un hospital público, es la única ciudad de Andalucía con cerca de 100.000 habitantes que no tiene hospital público y es una reivindicación y los isleños lo hemos conseguido. Yo quiero decir que hoy es un día de fiesta, un día para los anales de la historia y que San Fernando a partir de hoy cuenta con un hospital para todos los isleños y también importante el servicio que le va a dar la bahía porque así también se desatazca tanto Puerto Real como el hospital Puerta del Mar. Y yo tengo que decir también que esto fue un compromiso electoral del presidente del Gobierno de Mariano Rajoy cuando estuvo aquí en la campaña municipal y ese compromiso por parte del Gobierno de la Nación se han puesto todo lo necesario para que hoy sea una realidad, con lo cual yo quiero agradecer al Gobierno de la Nación, al presidente del Gobierno, el esfuerzo que ha hecho para que esto sea una realidad. Es la primera vez que se pase un equipamiento de esta manera gratuitamente a otra administración. Agradecerle a la Junta también el que hoy se haga cargo de este hospital porque para que ejerza sus competencias con los isleños y ahora lo que sí le pediremos a la Junta es que hay que empezar a darle contenido sabiendo el momento en el que estamos, hay que empezar a darle contenido lo antes posible. Pero yo creo que es un día de fiesta y es un día donde los isleños hemos conseguido algo que estábamos pidiendo y esto es una victoria, y lo digo entre comillas, entre comillas, una victoria de todos los isleños y del pueblo de San Fernando. La lucha por el Hospital San Carlos comenzó por los propios trabajadores para hacer posible que este fuese para la ciudad de San Fernando y no se perdiese en un futuro. Se ha conseguido un trabajo de todos, ha recordado Mercedes Morales, portavoz de la plataforma, por el Hospital San Carlos y tras la estatutarización de los propios trabajadores, recuerda que aún sigue la incertidumbre. Los trabajadores siguen con preocupación los cambios que se avecinan. Porque si la ayuda del pueblo de San Fernando, al que tuvimos que movilizar, pero se movilizó de las administraciones que también nos ayudaron, nos ayudaron los sindicatos, yo creo que esto es una labor que no pueden hacer cuatro personas solas, es una labor de todos y nosotros tuvimos la iniciativa, pero sin los demás no hubiéramos hecho nada. ¿Cómo es el ambiente que se respira en el hospital después de la estatutarización y todas las reivindicaciones que pedimos? El ambiente es de incertidumbre, porque indudablemente todo lo que es desconocido y todo lo que es nuevo da miedo, el miedo al cambio, sobre todo cuando nadie nos informa de qué va a pasar, cómo vamos a estar, qué van a poner, si vamos a seguir con los mismos turnos, si vamos a poder elegir servicios. Ante lo desconocido hay incertidumbre y ganas de saber ya, es mucho tiempo esperando. Tras la firma protocolaria de la transferencia, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recordado que han sido muchas las circunstancias que permiten ahora consolidar este centro sanitario para la población isleña y para la atención de la Bahía. Y en consecuencia, pues las reivindicaciones vecinales, las reivindicaciones del propio ayuntamiento, del alcalde, que lo ha hecho ante la Junta de Andalucía y también ante la Administración General del Estado, en definitiva, ha hecho que siguiendo las instrucciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tenía un interés personal en que se llevara a cabo este traspaso, porque en su momento, cuando no era presidente del Gobierno, sino era candidato, pues se había comprometido aquí con los ciudadanos y como le gusta cumplir lo que dice, nos puso a la Administración del Estado a trabajar junto con la Junta de Andalucía, que también tenía ese interés para llevar a cabo, y hemos conseguido formalizarlo. Esta formalización supone un traspaso cercano a los 10 millones de euros, 9 millones 858 mil euros, en los cuales van a permitir el llevar la financiación del personal que se transfiere, ya que lo que es el inmueble, el equipamiento y demás, es una cesión gratuita por parte del Gobierno de España. Quiero destacar aquí el importante esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Defensa en toda esta cuestión, junto con el personal de las Fuerzas Armadas, que han contribuido en la buena llevanza del mismo. Han sabido compatibilizar y coordinar lo que es el mantenimiento de la necesaria atención sanitaria a las Fuerzas Armadas, con la sensibilidad de poder atender a la sanidad de los vecinos de este Ayuntamiento de San Fernando y, por lo tanto, las necesidades sanitarias de la Junta de Andalucía, hecho que nunca es fácil, porque siempre es complejo atender todas estas circunstancias. Por otra parte, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha agradecido la colaboración que ha prestado la Administración del Estado para hacer posible la transferencia del Centro Sanitario y su integración en la red pública de la sanidad andaluza. Un trabajo en común para los ciudadanos y de beneficio, en definitiva, para la sociedad de la Bahía. Por tanto, que dos administraciones de signos políticos distintos hayan sido capaces de entenderse vale mucho. Y es un signo y un mensaje político que en los tiempos que corren, como comprenderán, yo no puedo dejar de poner de manifiesto porque, efectivamente, es algo que siempre venimos repitiendo. La lealtad institucional, el trabajo en beneficio de todo el mundo, en beneficio del interés general y público, da su fruto cuando se hace con esa lealtad. Aquí lo ha dado y yo quiero manifestarlo. Y hemos felicitado dentro de la comisión a las personas, al grupo de técnicos y al grupo de responsables políticos de una y de otra parte, que han venido trabajando durante todo este tiempo para hacer posible algo tan anhelado por la población de San Fernando, tan necesitado y, además, también que contribuye a mejorar muy mucho el sistema sanitario público, no solo en San Fernando, sino también en toda la bahía. El mismo Jiménez Barrios ha recordado que la Junta de Andalucía cumple con San Fernando, por lo que ha pedido que no sea necesario ruido para dar servicio real al Hospital San Carlos en esta integración. Servicios que, asegura, se irá mejorando poco a poco y con prudencia. Es verdad que San Fernando venía reclamándolo, pero también es menos cierto que un día para la añoranza. Lo he podido comprobar en algunos de los que antes he podido despachar con ellos y sé que, efectivamente, ellos aquí han pasado mucho rato de su vida, pero también el personal que ahora se mantiene, que es el mismo. Hay que decir que 300 personas se incorporan también al sistema público de la Junta de Andalucía, estatutarios, funcionarios, laborales, que, como decía la Secretaría de Estado, no es fácil un procedimiento de incorporación de personal de una u otra administración. Y, a partir de ahora, la Junta de Andalucía se hace cargo de este importante equipamiento público. Y es verdad que también quiero hacer en eso siempre prudente. Sé que ahora empezarán algunos siempre a intentar meter un poquito de ruido. No es necesario. La Junta de Andalucía, con la prudencia que le caracteriza, con el equilibrio a la hora de administrar los fondos públicos, intentará ir mejorando poco a poco. Pero creo que el mensaje es para todos. La prudencia es necesaria. Mantener hoy este hospital, que ya saben ustedes y lo conocen bien los profesionales, que aquellos tiempos primeros, cuando se comienza a hablar del cierre de este hospital, en vez de cierre, se mantiene hoy este hospital en el sistema público y eso tiene su importancia. A partir de mañana, trabajar con prudencia y poquito a poco. Iremos mejorando aquello que se pueda. Hombre, y en presencia del Secretario de Estado, lo decía antes en el interior, de administraciones públicas, que normalmente habla de eficiencia, de austeridad, de racionalización, pues comprenderán que toma más cuerpo lo que yo estoy diciendo aquí. Queda por definir mucho, sobre todo, el uso real que tendrá el Hospital San Carlos y qué servicios se comenzará a prestar a la población en un corto espacio de tiempo. En julio de 2005 se firmó el convenio entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa, por medio del cual la población civil de San Fernando comenzó a ser atendida en San Carlos. El acuerdo ha permitido que el SAS atienda en estas instalaciones a más de 257.000 ciudadanos en consultas externas, más de 11.800 procedimientos de cirugía mayor ambulatoria y 119.600 procedimientos diagnósticos en tan solo los últimos cinco años. Ello ha supuesto un alivio para la sanidad de la Bahía de Cádiz en la atención de los isleños.